Te adoramos, Jesús, y te damos gracias en esta noche por tu presencia y por tu obra en medio de tu pueblo. Gracias. Podés tomar asiento, Iglesia. Y quiero compartir algo con vos un minutito. Te voy a pedir que abras tu Biblia en el libro de Números, capítulo 13. Decime amén cuando lo encontraste. Números, capítulo 13. El Señor quiere que le creamos a Él. A ver, no escuche ningún amén. El Señor quiere que vos le creas. Nosotros necesitamos creerle a Dios. Necesitamos creer lo que Él nos prometió. Necesitamos creer que Él va a obrar a favor de nuestras vidas. No importa cómo hoy hayas venido. Ahora vamos a leer algo que Dios puso en mi corazón. Y vemos que el pueblo de Israel estaba en una situación que quizás hoy vos podés estar. Pero vemos que Dios quiere que nosotros le creamos. En el versículo 21 del capítulo 13 del libro de Números, ahí dice que el pueblo de Israel, Dios lo mandó a que ellos fueran a ver la tierra. Dios les dijo, yo tengo una tierra para darles. Una tierra donde fluye leche y miel. En esta noche el Señor te dice a vos y me dice a mí, yo tengo tu bendición. ¿Vos querés la bendición del Señor? A ver, levanten la mano, a ver. Amén. Todos queremos la bendición del Señor. Capaz que alguno no la quiere. Por eso yo pregunto. Y el Señor les dio una promesa. Les dijo, yo los quiero llevar a una tierra donde fluye leche y miel. ¿Sabés qué traía mi corazón el Señor? Él a nosotros nos dio una promesa. Nos dijo que este año era un año de conquista, expansión y establecimiento. Año de conquista donde vos vas a conquistar todas tus bendiciones. Donde vos te vas a expandir, te vas a extender. Y Dios te va a establecer en ese lugar, en esa posición que Dios determinó aún antes de la fundación del mundo para que vos y yo tuviéramos. ¿Vos sos capaz de creerle a Dios? En esta noche el Señor nos dice, yo les di una promesa. Yo les dije, así como al pueblo de Israel les dije, yo los llevo a una tierra donde fluye leche y miel. A ustedes, iglesia de restauración. Dios nos dijo a todos nosotros, este es un año. Este es un año de conquista, de expansión y de establecimiento. Pero mirá lo que sucedió. Y vamos rapidito, cortito. Así le paso al pastor. Dice que ellos subieron a esa tierra y la reconocieron. En esta noche nosotros reconocemos que Dios nos dio una promesa. El pueblo de Israel reconoció. Pero en el pueblo de Israel hubo dos clases de gente. Por eso, ¿de qué lado querés estar vos en esta noche? ¿Del lado de los que creen o del lado que mira solamente su situación? Y dice, no, pero bueno, Dios me prometió, pero mirá cómo estoy. Sí, Dios me prometió que este iba a ser un año de conquista, de expansión, de establecimiento. Ya entramos en el segundo semestre donde Dios prometió que íbamos a ver el fruto. Íbamos a ver su bendición, su gloria. Pero mirá cómo estoy. ¿De qué lado querés estar? Acá hubo dos clases de personas. En el versículo 27, todos entraron, todos fueron, todos vieron. Como en esta noche cuando yo pregunté. Todos dijeron, sí, amén. Dios nos dijo, año de conquista, amén, de expansión, de establecimiento. Pero ellos actuaron diferente. Había una actitud diferente. En el versículo 27, dice, y les contaron, vinieron a Moisés y les contaron. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y trajeron fruto. Y este, le dicen, es el fruto de ella. Más peligro. Versículo 28. Más. El pueblo que habita, aquella tierra es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anak. Ahí ellos dijeron, sí, Dios nos dio una promesa. Pero hoy, mirá lo que me está pasando. Mirá lo que me sucedió. Mirá cómo está mi casa. Mirá mi trabajo. Mirá cómo estoy. Mirá mi matrimonio. Ellos vieron solamente lo que tenían delante de sus ojos. Ellos vieron a los gigantes. Ellos vieron a los gigantes. En el versículo 30, dice que Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Y le dijo, subamos y tomemos posesión. Subamos y tomemos posesión. ¿Por qué? Porque más poderosos somos nosotros que ellos. Pero en el versículo 33, dice que estos otros, dice, nosotros vimos allí raza de gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Iglesia, en esta noche el Señor te dice, ¿qué querés mirar? Perdón. ¿Qué querés mirar? ¿Qué vas a mirar? ¿Qué elegís mirar? Lo que yo te digo o lo que vos estás viendo. Lo que el enemigo te muestra. ¿Cuál es nuestra realidad, iglesia? ¿Cuál es nuestra realidad? El mundo espiritual es más real que esto. Pero tenemos que entender. Y tenemos que ser valientes para creer. Para tener fe. Para creer aquello que no se ve. Acá, todo un pueblo dijo. Bueno, sí, está bien. Dios nos prometió. Pero ahí había gigantes. Sí, sí, el fruto está. Pero nosotros somos como langostas. Y así le parecíamos a ellos. ¿Qué es lo que vas a elegir ver? ¿Cómo hoy te vas a ver? ¿Cómo Dios te dijo? ¿O cómo vos querés verte? Ellos dijeron. Ellos dijeron, somos como langostas. Pero hubieron dos que eligieron creerle a Dios. Hubieron dos que tuvieron un espíritu diferente. Caleb y Josué. Josué y Caleb. Y ellos dijeron, sí, ahí hay gigantes. Sí, está bien. Todo lo que ustedes digan. Pero, y te voy a invitar a pasar al capítulo 14 rapidito en el verso 9. Dice, nosotros los vamos a comer como pan. Porque el amparo de ellos se fue. El Señor no está con ellos. El Señor está con nosotros. Y no vamos a temer. Elegimos creer. ¿Y saben quién recibió la bendición? ¿Saben quién recibió la bendición? La bendición era para todo un pueblo, iglesia. Año de conquista. Año de expansión. Año de establecimiento. Y Dios cumple. ¿Pero qué vamos a hacer nosotros? Cuando se presenta el gigante delante nuestro. ¿Qué elegís? Verte como una langosta delante de esa situación. Que se presentó. ¿O vas a decir, yo me lo voy a comer como pan a este gigante? Porque el Dios todo poderoso está conmigo. Amén. En esta noche, el Señor nos está hablando. En esta noche, el Señor nos está diciendo. ¿Qué vas a ver? ¿Qué vamos a ver? ¿Vamos a creerle a Dios? ¿O vamos a quedarnos con ese gigante y tener miedo? José y Caleb dijeron, no vamos a temer de la situación de ese gigante que se presentó delante nuestro. No vamos a tener miedo, iglesia. En esta noche, en esta noche te digo, no tengas miedo. Quizás el gigante está dentro tuyo. Quizás es una situación con la que vos estás luchando. Quizás está afuera. Quizás es tu familia, tu matrimonio, tu trabajo. Una enfermedad, no lo sé. ¿Pero qué vas a elegir? Decir, soy como una langosta delante de este gigante. Pero mirá dónde nos mandó Dios. Dios, ¿dónde nos mandó? Mirá, Dios dijo que me iba a bendecir. Y mirá dónde estoy. O vas a decir, el Señor que dijo que me va a bendecir, realmente me va a bendecir. Tenés que hablar fe. Y mirá, tendría más para hablarte. Tendría más para hablarte, porque esta tarde estuve leyendo otra palabra que me impactó. Pero nosotros, ¿qué vamos a elegir hablar? ¿Qué vamos a elegir hablar? Cuando nuestro Dios nos dice que todo lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. En el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 45, dice, Si vos sos capaz de creer, el Señor cumplirá todo lo que te prometió. Pero si sos capaz de creer. A Zacarías lo dejó mudo el Señor, para que no hable cosas que no le convenían. Mirá lo que tuvo que hacer con ese hombre. Lo tuvo que dejar mudo para poder hacer la voluntad que Él tenía, el propósito que Él tenía, poder cumplirlo en la vida de Zacarías. Por eso, iglesia, en esta noche Dios nos está hablando. Y yo te animo a creerle a Dios. Amén. Te animo a creerle a Dios.